Ah, te están yendo para el otro lado Cuidado que donde estoy yo creo que hay uno también Hay un auto Acá donde estoy yo está el chabón, ¿no? Si, estaba ahí arriba Andá con cuidado, boludo Tranquilo Fijate si no me viene uno por acá Muerto uno Muerto Llego uno por abajo Tranquilo, tranquilo ¿El que estaba acá arriba? Se tiró, boludo, te dije Está acá, está acá abajo Ahí lo veo, lo veo Muerto Me viene otro, me viene otro No Ah, está acá el lodo mío Muerto Está acá, está acá Está acá Lo maté Muerto Tengo otro acá Tengo otro acá atrás Voy ¿Lo revivo abujo o te curo? ¿Tenés granada? No Lo revivo, ¿no? Dale, dale, lo tengo acá, lo tengo acá cerrado Muerto 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 Y cuando me ponen con las pilas, soy así yo, gato No Aparte este arma dispara bala, pero Es imparable, boludo No No Vamos a ver que nos cruzamos con el loot La zona para el otro lado, amigo Ah, ya empezó a cerrar la vuelta esta zona Allá está la hidro, mirá En 340 Te lo dije No, re lejos, tarao ¿Te rayaste, gordo? Alba, gente ¿Dónde, gordo? Fuera de combate, fuera de combate, gordo, tranquilo Muerto La zona, la zona, pelotudos Tengo Le robé todos los burst A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Lo repuse, muerto, 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 lo mate Corran, corran a la zona ¿Quién tienen para tirarme burst? Yo, 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 pero vas a tener que venir para mí No voy a ir para vos, eh No los veo, boludo ¿Neblina? Si, si, la neblina te arruina 7 segundos, ¿eh? Cruzá, gordo Cruzá el árbol A la piedra, a la piedra mejor Si, si, ahora el árbol Tranquilo, gordo, que no te ven, boludo, tanto Hay uno ahí Hay uno a la izquierda No, no, está en serio ahí Muerto otro, muerto otro Me mataste a mí, boludo Porque le tiré la granada, te dije, gordo No, no, muerto, boludo No, 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 no. No, no. No tengo uno acá al lado, boludo Los 70 Son de diferente team, boludo Coya No, hay dos que son del mismo team Si hay dos que son del mismo team Y uno de otro Tengo uno al lado mio Si, ya se Esta por ahi, 70 por alla Aca, aca, ahi lo veo Ese es Esta por ahi, 70 por alla Derecha, mas derecha Aca, aca, ahi lo veo Ese es Ahi esta, ahi esta, ahi esta A mi izquierda o a mi derecha Por donde mori yo, boludo De donde mori yo a la derecha mía estaba No se despues si se movio, boludo Contegiendo la zona Ataca, 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 si, si Once mate, boludo Esto hay que sacar el foto Por que me sigue ganando el juego Y, por que me sigue ganando el video Y, por que me sigue ganando el video Y, por que me sigue ganando el video